¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que te vaya bien! ¡Vamos! ¡Madre mía! Tú pensaste que cuando te marcharas yo iba a sufrir Ya ves que nada te salió como lo planeaste Tú pensaste que iba a morir y pensaste que iría a implorarte Tú pensaste que no podría vivir sin ti Me dijiste con todo tu orgullo me vas a extrañar Por favor, ni siquiera intentes llamarme Tú pensaste que iba a sufrir Y que pronto yo iría a implorarte Ya ves que nada te salió como lo planeaste El que se va no hace falta Falta, falta, falta cerca de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti El que se va no hace falta Falta, falta cerca de venir Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti 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 Oye Tú no sabes lo que te permite, mamá ¡Adiós! 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 ¡Que te vaya bien! ¡Qué confianza! El que se va no hace falta Falta cerca de venir Sí Sigue tu camino que te vaya bien Yo sé vivir sin ti Venga, se va, se falta, falta cerca de venir Si es tu camino que te vaya bien, yo sé vivir sin ti 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 Mi hija, más adelante vive gente Y con pista para el mar Oiga Oiga El que se va, soy yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero González! Dile a ella que quien se cree ella que es ¡Oh! ¡Uh! ¡Me voy! ¡Uh! 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 ¡Me voy! ¡Ay, qué lindo! ¡1986! ¡Olé! 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 Y es serio, y es serio 1987